Continuamos y llega el momento de presentar a Agustina Cervente, Innovation Director, Cantar Insights, Digital Growing Pains, How Context Increasingly Matters. Fuerte el aplauso para Agustina, por favor. Están llegando todos. Los voy a esperar un minuto. Así entran. Bueno, empezamos si quieren. Bien. Buen día a todos. Mi nombre es Agustina Cervente. Yo soy la Directora de Innovaciones en Cantar Insights. Desde nuestra área tratamos de ayudar a nuestros clientes a optimizar sus medios de comunicación. Y por eso en el día de hoy les voy a compartir algunos aprendizajes que tenemos respecto a cómo hacer para llamarles la atención a los consumidores, teniendo en consideración el contexto que están consumiendo. Van a ver que vamos a hacer varios análisis, muchos de ellos analizando nuestras databases de diferentes soluciones que tenemos como Crossmedia, Branly, Branly en Contexto o Pre-Test Digital. Bueno, si quieren comenzamos. Muchos de ustedes ya saben, muchos han hecho estudios que han probado que el sistema digital es un sistema muy eficiente para impactar en la marca, para desarrollar equity. Y de hecho, si analizamos nuestra database de Crossmedia a nivel LATAM con más de 100 campañas evaluadas, vemos que en general el sistema digital tiene un peso del 18% en el share de inversión, inversión abocada a lo que es brand building. Pero por otro lado, tiene una contribución en la marca muy alta. De hecho, vemos en promedio un 28% de contribución en awareness, un 30% de contribución en imagen de marca, un 36% en lo que es intención de compra. Realmente es un medio muy eficiente respecto a lo que construye y a la plata que se invierte en él. Pero siempre, digamos, lo que vemos es que tiene performance diferentes. No siempre en las campañas funcionan bien. Y de hecho, hay que tener bastante cuidado con esto, bastante cuidado respecto a qué creatividades yo voy a pautar. Y si se fijan, acá lo que vemos son los resultados de nuestra database de Branlyft, en donde vemos que aquellas campañas que tuvieron buenas creatividades lograron incrementos en marca de alrededor del 9%. Ahora, cuando esas creatividades no eran tan buenas, podían impactar negativamente en la marca. Yo puedo impactar negativamente en la marca si no aseguro entregar una buena experiencia al consumidor. Y como ustedes saben, el medio digital cada vez se complejiza más. Hay desarrollos tecnológicos, hay cambios en las normativas, cada vez más aparecen más plataformas, más medios, más formatos, y por ende la gente está expuesta a más medios, a más formatos, con, obviamente, un tiempo de atención finito. Entonces, es lógico que cada vez haya más rechazo a recibir un mensaje publicitario. Y de hecho, fíjense el gap que existe entre la apertura a recibir un mensaje publicitario desde televisión con un 67% respecto a la apertura a recibir un mensaje publicitario en mobile, un 34%. Realmente, hay un gran desafío desde los anunciantes para lograr pasar estas barreras, porque de hecho, nos dicen el 60% que paga o, o sea, omite o paga para no recibir publicidad, un 44% de la gente nos dice que se instala algún tipo de adblocker, o directamente nos dicen que miran hacia otro lado. ¿Y por qué pasa eso? Piensen ustedes la experiencia que tienen cuando navegan. Muchas veces recibimos mensajes repetidos, poco relevantes, y en contextos totalmente inapropiados a lo que estamos haciendo, a lo que estamos pensando, a lo que estamos necesitando. Entonces, el desafío para los anunciantes y para todos nosotros es justamente desarrollar creatividades en contextos relevantes a la gente y adaptados a ese contexto. Y esto, la verdad, no es algo fácil. De hecho, acá lo que estamos viendo es resultados de un estudio que hicimos a nivel global que se llama Getty Media Right, donde lo contestan gerentes de marketing y de medios en todo el mundo, y lo que vemos es que el 84% de ellos, y esto es actual, se acaba de presentar resultados hace dos semanas, nos está diciendo que les es difícil elegir los medios digitales cuando están pensando en su plan de medios. Entonces, no solamente va a ser difícil, o les es difícil a ellos, elegir los diferentes contextos, sino también, como vimos antes, también es difícil pensar en cómo desarrollar una creatividad para que esa campaña sea efectiva en ese contexto. Y acá, quiero hacer un paréntesis, porque a lo largo de toda mi presentación voy a hablar sobre el contexto, y me parece importante definir a qué es lo que estamos llamando como contexto. Por un lado, me voy a referir a dónde está el anuncio y cuál es el contenido que está alrededor de ese anuncio. Por otro lado, voy a referir también con contexto a el mood que tiene la gente al momento de consumir ese contexto. Piensen ustedes que es bastante diferente el mood que tenemos cuando, por ejemplo, estamos en una red social como Facebook, que en general estamos como bastante relajados, pretendiendo buscar algún tipo de entretenimiento que nos haga pasar rápido el tiempo, o es diferente por ahí cuando estamos en YouTube, desde una desktop con una atención en general mucho más activa y donde estamos logrando cumplir un objetivo específico. Podríamos llevar contexto también a la situación que sucede alrededor nuestro cuando estamos consumiendo un contenido. Por ejemplo, es diferente el estado que tengo yo cuando estoy navegando desde el colectivo versus mi casa. No voy a hacer tanto foco en esta última parte porque la verdad es que es algo que nosotros muchos no podemos controlar cuando estamos pensando en armar un plan de medios. Entonces, si quieren, comenzamos. La idea es entregarles como cuatro claves que hay que tener en cuenta justamente para poder elegir los contextos correctos y poder adaptar ese contenido a ese contexto. La primera clave que pensamos es evitar estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. ¿Y a qué nos referimos con esto? Muchas veces nos facilita analizar el mundo digital cuando separamos un poco lo que son las plataformas de video y las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, piensen ustedes que en general cuando estamos consumiendo un contenido de Facebook, estamos en un mood, como dijimos antes, como más relajado, buscando entretenimiento. En cambio, cuando estamos en una plataforma de video, en general estamos tratando de lograr un objetivo. Por lo tanto, cuando nosotros estemos pensando en desarrollar un contenido para alguna de estas plataformas, voy a tratar de hacer para Facebook un anuncio que me llame la atención rápidamente, porque es un anuncio que va a estar compitiendo con lo que dicen mis amigos o la gente que yo estoy siguiendo. Y lo tengo que hacer muy rápido, en dos segundos, que es lo que duró un swipe de scroll hacia arriba. Por otro lado, cuando estoy pensando en hacer o desarrollar un anuncio para YouTube, bueno, voy a tratar de generar una historia que enganche desde un comienzo para terminar viéndolo hasta el final. La verdad, a ver, ¿a qué quiero o a qué voy con todo esto? Es que lo que siempre vemos, y ahora vamos a ver un montón de ejemplos a lo largo de la presentación, es que un mismo contenido muchas veces o la mayoría de las veces no sirve para todos los contextos. O sea, performan diferente. Y para ilustrar esto, quería compartir con ustedes este estudio que hicimos en UK, donde evaluamos este comercial en el contexto de YouTube y en el contexto de Facebook. Una cosa, entre paréntesis, yo ahora estoy hablando mucho de Facebook y YouTube, a lo largo de toda mi presentación voy a pasar por un montón de otras plataformas que también existen. Bueno, les comparto, primero veamos el comercial y después vemos cómo dio. ¡Gracias! Entonces, repasamos un poquito cómo fue. Es una historia que en general engancha, tiene el recurso este del humor, del grito que me llama la atención, que es una escena donde justamente en ese momento se está pasando el mensaje que quiere comunicar Smart, que ahora el auto es para dos. ¿Cómo performó en una plataforma y la otra? Ahí tienen los resultados. Claramente, no performa igual y de hecho, performa mejor en YouTube. Es un comercial que en YouTube logra impacto, logra engancha hasta el final. ¿Qué pasó en Facebook? Si ustedes recuerdan el comercial, es un comercial que empieza lento. De hecho, la mayoría de la gente abandona la pieza a los primeros 10 segundos. En los primeros 10 segundos todavía no sucede esta escena principal. Y por otro lado, la gente mira lo suficiente como que para esa impresión se convierta en un view. O sea, es una impresión paga. ¿Y qué pasa? Es un comercial que empieza lento, por otro lado, se vale del sonido, del audio. Si uno no escucha el grito, no entiende el chiste, no entiende el mensaje, la gente se va. Tengan en cuenta que en general Facebook se lo escucha el mute. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que es importante pensar cada contenido en función al contexto donde se va a pautar. Y acá ustedes me pueden decir, bueno, pero esto es un ejemplo, es un caso. Bueno, lo que hicimos fue analizar nuestra database de Brandly, que tiene más de 16.000 campañas evaluadas a nivel global, para ver justamente si es verdad que cada red social es diferente o cada plataforma es diferente y cumple un rol diferente. Lo que vemos acá para las métricas de visibilidad publicitaria, favoritismo de marca o intención de compra, es que tanto Facebook como YouTube performan por sobre el promedio. O sea, realmente son dos plataformas que tienen un alto impacto en la marca. Ahora, claramente vemos que cada una tiene fortalezas. YouTube en lo que es generación de visibilidad publicitaria, Facebook en lo que es favoritismo de marca. ¿Me pueden decir por qué pasa esto? Bueno, lo que hicimos fue analizar nuestra database de pre-test digital y ahí veíamos que los anuncios que en general nosotros evaluamos en el contexto de Facebook, la gente los asociaba más a, nos decía, es un anuncio para mí, eran anuncios que comunicaban información relevante, diferente, novedosa, que de alguna forma hacen a lo que es el favoritismo de marca. Por otro lado, los anuncios que evaluábamos en el contexto de YouTube eran más asociados, la gente nos dice más que las divierte verlos, que les entretiene, que justamente están trabajando a favor de desarrollar la visibilidad publicitaria. Entonces, con esto lo que queremos decir es, cada contexto tiene su rol y es importante tener en cuenta cuál es el objetivo de mi marca y de la campaña específicamente y desde esa base elegir el contexto que mejor va a apalancar esa dimensión que yo quiero construir. Para cerrar este capítulo, me parecía importante mostrarles un ejemplo de un comercial que de alguna forma cubre todos los aspectos que nosotros vemos como importantes o que en general destacan en las campañas que mejor performan en YouTube. Si quieren, primero vemos el videíto y después vamos repasando las características que tiene. Los haters se alimentan del odio. Por eso, respondeles con amor. ¿O do you say I love you in Chinese? Este fue un comercial que performó muy bien. De hecho, formó parte de los YouTube Leaderboards. Y de alguna forma representa estas características que nosotros vemos desde nuestras databases que tienen las campañas que performan mejor. Esto de lograr el enganche a través de la emoción. Muchas veces soportar ese enganche o ayudar al enganche desde el audio. En este caso, una música que nos genera cosas. Por otro lado, de poner al comienzo algo que nos genere intriga, como esto de basado en hechos reales. Es importante también el protagonismo o la presencia de marca desde el comienzo del video para, por más que yo haga skip, por lo menos al principio que esté. Pero este comercial tuvo unos niveles de view rate altísimos. La campaña en general, si muchos de ustedes la deben conocer, la verdad que fue muy buena. ¿Qué pasa en Facebook? Les traje este ejemplo también de una campaña de KitKat que lanzó en la época de Pascuas. De hecho, están comunicando el nuevo huevo de Pascuas de KitKat. Fíjense, es súper cortito, pero también confirma varias de las cosas que nosotros siempre decimos respecto a qué es lo que debe tener una campaña en Facebook para que funicione bien. Súper corto, ¿no? También perfumó muy bien. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos, es un comercial que me llama la atención desde el momento, que muestra escenas que me sorprenden, como esto de los chicos bateando un huevo de Pascua. Tiene una comunicación súper clara, un solo mensaje, centrado, en general limpia, la imagen que nosotros estamos viendo para facilitarnos la comprensión. Y si bien acá tenemos música, aunque lo escuchemos sin sonido, perfectamente se puede comprender lo que está sucediendo o lo que estamos viendo. Pasemos entonces para la segunda clave. Y acá pensemos nosotros, o sea, los grupos de amigos que tenemos, que muchas veces son diferentes entre unos y otros, o las fiestas a donde vamos. Cuando nosotros generalmente ingresamos a un grupo, ¿qué hacemos? Vemos, vemos cómo es la dinámica, quién habla, quién no habla. Pensamos cuál es el rol que vamos a tener y recién ahí comenzamos a hablar. Bueno, el mismo principio aplica para las redes sociales. O sea, es importante conocernos justamente para evitar perdernos en la multitud. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Justamente customizando nuestro mensaje según como sea la dinámica de cada una de las plataformas. Y la verdad es que esto en general no sucede o pocas veces se hace. Y de hecho hasta sucede entre sistemas. Por ejemplo, es bastante común ver que un comercial de la tele que está pensado para un mood de una persona que está enfrente de la tele, relajada, pasando el tiempo, esa misma pieza se pauta sin casi modificaciones en un contexto en digital donde la gente en general tiene otro mood y tiene una atención mucho más activa. De hecho, hace un tempito, hace un tiempo en realidad, el año pasado o el anterior, hicimos un ejercicio en donde evaluamos ocho comerciales que habían dado excelente en televisión. De hecho, veíamos performance en impacto, comunicación y respuesta verde en todas las dimensiones. Esas mismas publicidades las evaluamos en el contexto online, digital. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, ninguna pudo sostener los buenos resultados que veíamos en el contexto de la tele y es por esto, porque eran contenidos que no respetaban los códigos o la dinámica del contexto digital. Y para ilustrar esto y ya centrándome en lo que son redes sociales, les traje un ejemplo de una campaña que evaluamos en UK, que acá es lo mismo, es la misma campaña evaluada en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Lo que veíamos cuando analizábamos los resultados era que las tres plataformas necesitan de algo que a mí me llame la atención y muchas veces se soporta a partir o de una imagen o de un video. Pero también veíamos diferencias. Por ejemplo, en la cantidad de gente que lee el texto del post. En Facebook era alrededor del 55% de la gente, en Instagram un poquito más, en Twitter el 90% de la gente lee el texto del post. Y esto si ustedes lo ponen a pensar es bastante lógico porque Twitter nació como una red social soportada por el texto. Otra diferencia que también vimos fue la cantidad de gente que se fija quién hace el post. En Facebook y en Instagram era alrededor del 40%, o sea, poca gente, en Twitter la mayoría. Entonces, si nosotros estamos pensando en realizar una campaña donde vamos a utilizar el ícono del usuario, en este caso la marca, para soportar justamente el branding, puede ser que esa estrategia nos sirva para una plataforma, pero para otras no, porque la gente directamente no lo mira. Entonces, a eso nos referimos con conocer cómo funcionan cada una de las plataformas y adecuar los contenidos. Y acá hicimos lo mismo que para Facebook y YouTube. Lo que hicimos fue analizar nuestra database de Britex Digital y detectamos, bueno, qué cosas tenían las campañas que mejor habían performado para Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Y lo que vimos es que lo principal en Facebook es esto de llamarles la atención con algo que haga que yo deje de scrollear en dos segundos. Y acá tenemos el ejemplo de Doritos que lo hace súper bien. Esto en realidad es un GIF. Acá la imagen está estática, pero el GIF muestra el paquete de Doritos quemándose. Y eso, eso, el hecho del fueguito quemando el paquete hace que yo me sorprenda, deje de scrollear. Y obviamente Doritos esto lo viene trabajando hace un montón de tiempo. De hecho, ahora acaba de lanzar un comercial que ni siquiera, donde ni siquiera aparece la marca. Entonces, ya tiene desarrollado brand cues claros como el fuego, el naranja, que hacen que a mí me facilite rápidamente saber de qué marca se trata. En Instagram, piensen que Instagram también nace como una red de fotos. Entonces, lo visual acá es lo más importante. Tenemos que tratar de desarrollar algún tipo de imagen clara, cuidando mucho la estética, donde en esa imagen yo esté comunicando el mensaje y la marca, como en este caso hace muy bien Starbucks. En Twitter, yo puedo generar historias no solamente a partir de la imagen, sino también del texto. Por eso que decíamos antes, funcionan muy bien los videos, funcionan muy bien los GIFs. Y algo que funciona también muy bien, que lo hemos visto ya en varias campañas que evaluamos, son todas las propuestas de interacción, de concursos o de promociones, anotarse o ese tipo de cosas. Y por último, Snapchat, obviamente es la red donde nosotros deberíamos entregar o facilitar lo que es el entretenimiento. Piensen que es la única red donde nosotros tenemos asegurado el 100% de la atención de los consumidores. Y les traje un ejemplo de McDonald's, donde esto lo usaron en Brasil en realidad. Es un filtro que desarrollaron para dar a conocer el lanzamiento de una nueva hamburguesa que también tuvo mucho éxito. Pasamos a la tercera. La tercera es, y acá obviamente en el mundo digital no son solamente de redes sociales, y ahora vamos a hablar de otro tipo de contextos que también hay y podemos encontrar. Y la tercera clave sería evitar participar en conversaciones inapropiadas. O sea, muchas veces nosotros queremos que nuestra conversación se dé en un contexto determinado. Y muchas veces eso no sucede justamente por el contenido que está alrededor de ese anuncio que yo quiero pautar. Y para empezar a pensar un poco en esto, les quería compartir un análisis que hizo la American Research Foundation, en donde hay impresión muy interesante. Lo que hicieron fue ver cuál era la correlación entre el atractivo, el nivel de agrado que la gente tiene, a los contenidos de la tele, de programas de la tele, versus la recordación publicitaria de aquellos anuncios que sucedían en esos programas de televisión. Y vieron que la correlación es altísima. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la gente a la cual le gustaba lo que estaba viendo, esa misma gente recordaba más la publicidad que sucedía en la tanda publicitaria. O sea, que hay una, o sea, muchas veces el contenido que está alrededor del anuncio impacta, ya sea de forma positiva o de forma negativa, en el anuncio que yo estoy pautando. Y si ustedes se ponen a pensar, este principio perfectamente podría aplicar a contextos tipo revistas online, de noticias o de entretenimiento. Por otro lado, no solamente hay que pensar en el nivel de agrado que generan los contenidos que están alrededor, sino también la apertura que la gente tiene a recibir un mensaje publicitario según el contexto que esté consumiendo. Lo que vemos acá son resultados de nuestro estudio de Ad Reaction, donde vemos que en general la gente está más abierta a recibir un mensaje publicitario cuando está escuchando música o viendo películas. Lo vemos también abierto por hombres y mujeres. En general no hay grandes diferencias. Sí, un poco los hombres están más abiertos cuando están expuestos a contentos de deporte. las mujeres a programas de lifestyle o de concursos. Ahora, por ahí, lo más interesante de esto es que si bien hay pocas mujeres que están abiertas a recibir o muy abiertas a recibir publicidad cuando están viendo deportes, cuando analizamos su intención de compra, cuando están expuestas a contenido de deportes, es altísima. Entonces, no solamente deberíamos elegir los contextos más apropiados para mi target, por el hecho de que sean los contextos más consumidos por mi target, sino también, bueno, cómo están ellos en ese contexto. O sea, si mi campaña tiene como objetivo, en este caso, por ejemplo, trabajar sobre el lower funnel, o sea, sobre la intención de compra, bueno, por ahí para mujeres yo puedo pensar en un contexto de deportes. A eso vamos, o sea, siempre pensar el contexto en función de los objetivos que tenga mi campaña. Y muchas veces nuestros clientes nos preguntan, dicen, bueno, ¿tienen algo o qué saben respecto al tema de si me conviene pautar mi anuncio en un contexto de la misma categoría al de mi anuncio? Y lo que vemos acá es un análisis también de nuestra database de Brandlyft, en donde vemos que pautar un anuncio en un contexto relacionado con la categoría de mi anuncio, en general, no incrementa tanto la awareness, pero sí incrementa la intención de compra. Y más en categorías en particular, como acá vemos lo que es la categoría de autos. Obviamente, pautar un anuncio de autos en sitios donde la gente entra para buscar información sobre autos y seguramente esa gente va a estar ya en un proceso de compra, va a estar activando la intención de compra. Entonces, no es que siempre genera impactos mayores, pero sí en lo que es intención de compra. Y está bueno saberlo eso porque muchas veces esos sitios son más caros. Entonces, si yo quiero construir awareness, por ahí no me es tan relevante pautar en sitios afines. En cambio, si yo quiero construir intención de compra, sí. Por eso es importante saber qué contexto funciona mejor para mi categoría, mi marca, y según el objetivo que yo tenga. Para ilustrar esto, les traje un estudio que hicimos junto con TITS en UK, analizando una campaña de Airbnb que también la testeamos en diferentes contextos. Y acá era en el contexto de noticias, contexto de lifestyle y en el contexto de viajes. A priori, ¿qué podríamos pensar? Que la campaña funcionó mejor en el contexto de viajes. Bueno, esto la verdad es que no fue así. De hecho, tuvo muchos mejores scores en el contexto tanto de lifestyle como el contexto de noticias. Y si ustedes se lo ponen a pensar, en realidad es bastante lógico. ¿Qué pasaba en el contexto de viajes? El mensaje se perdía. ¿Por qué? Porque hay muchas marcas similares a Airbnb con mensajes, por ahí similares a los que Airbnb está comunicando. En cambio, en el contexto de noticias o en el contexto de lifestyle, la comunicación de Airbnb resaltaba y la gente lo veía mucho más y lo incorporaba más que en el otro contexto. Entonces, a eso nos referimos también que está bueno testear y ver, bueno, y encontrar cuál es el mejor contexto para el mensaje que yo quiero comunicar. Y la cuarta y la última es evitar elegir al compañero incorrecto. Muchas veces vemos como marcas se asocian y hacen partnerships, tanto con medios, con celebrities, con influencers, y sepan obviamente, y todos y todos los que estamos acá seguramente lo sabemos, esos partners tienen un halo effect en mi marca. Entonces, ¿qué pasa? Y para demostrar esto, lo que hicimos fue hacer un análisis medio complejo, así que les pido que me presten atención, en donde primero evaluamos un montón de sites, como casi, esto se hizo en UK, como mil páginas, páginas web. Lo que tratamos de determinar era la fortaleza marcaria que tenía cada uno de los sitios. Entonces, para ello, le preguntamos a la gente la percepción que tenía de ellos respecto a la relación emocional, la diferenciación, si eran páginas innovadoras o no, la utilidad que tenían, etc. Bueno, con todas esas respuestas, armamos un score de 0 a 100, en donde, obviamente, las que habían sacado mayor score, decíamos nosotros, que tenían mayor fortaleza de marca. Por otro lado, también le preguntamos, le preguntamos a la gente, cómo percibían las publicidades que estaban en esos sitios. Cómo percibían las publicidades en términos de si les enganchaba, si les parecían confiables o si les parecían útiles. Y miren lo que vimos, o sea, aquellas, las de gris oscuro, aquellos sitios en donde el score era mayor a 80, o sea, sitios que tenían una fortaleza de marca mucho más alta, bueno, en esos sitios, la publicidad también era mejor evaluada. O sea, esas publicidades a la gente les parecían más entretenidas, les parecían más útiles o les generaban mayor confianza. Realmente, el contenido que está alrededor de mi anuncio impacta en cómo la gente percibe ese anuncio. Y también hemos hecho estudios con eye tracking, en donde vemos que las publicidades que están servidas en sitios premium, en general, son publicidades que tienen niveles de viewing mucho más altos. Y otro partnership que generalmente estamos viendo entre anunciantes y partners son la asociación de marcas con influencers. La verdad que nosotros ya desde hace dos años que estamos evaluando por medio de Brand Lift campañas que tienen influencers, y lo que siempre al principio nos preguntamos, o los anunciantes nos preguntan, es bueno, ¿realmente el influencer impacta en la marca? ¿Suma a la campaña? ¿Suma impacto marcario? ¿O genera el mismo impacto que los otros medios digitales normales? Lo que vemos es que en la medida en que el influencer haya sido bien elegido, y ahora vemos cómo, bueno, en general puede aportar uplift de marca adicionales a los que ya aporta los medios tradicionales digitales. Nosotros acá lo que estamos viendo son los uplift que vemos, las diferencias que vemos entre el impacto en awareness o intención de compra entre expuestos solamente a los medios digitales versus expuesto a digital más influencers. Realmente tienen un aporte adicional. Y como dije al principio, cuando están bien elegidos, ¿qué quiere decir esto? Más que influencers, empezamos a hablar de micro influencers con targets súper definidos, con audiencias de nicho que están ligadas a mi categoría y a mi marca, en la que mi contenido les puede resultar relevante y que sea un influencer que no esté casado con todas las marcas porque pierde credibilidad lo que está diciendo. Tiene que ser un influencer que genera un contenido o justamente un contexto que está en línea con la personalidad de mi marca, con la estrategia de marca. No es algo fácil, pero cuando se logra, performa muy bien. Y para terminar, ¿por qué estamos hablando de la importancia de generar contenidos adaptados al contexto? Muchos saben, todos los que estamos trabajando acá en marketing, en medios, sabemos que en general las campañas integradas, o sea, campañas en donde el mensaje que yo quiero comunicar está reflejado en cada uno de los sistemas, tienen mayor uplift de marca. En general, tienen alrededor de un 16% de uplift de marca mayor a campañas que no están integradas. Ahora, cuando realmente vemos la diferencia, es que cuando las campañas no solamente están integradas, sino que a su vez, cada uno de los contenidos que se pauta en cada uno de los contextos está adaptado, generando un uplift de marca de más del 26% respecto a las campañas que no están integradas. O sea, realmente, trabajar con los contextos adecuados y con creatividades adecuadas y customizadas para cada uno de los contextos, bueno, nos va a dar mayor impacto marcario. Para terminar, un resumen, así se pueden sacar la foto, de todo lo que dije hoy. Acuérdense, evitar estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y esto implicaba tener un mayor conocimiento de las plataformas a donde yo voy a pautar. Evitar perderse en la multitud, justamente adaptando y adecuando mi mensaje al contexto donde yo voy a pautar. Evitar formar parte de una conversación inapropiada. Y esto de, es importante comprender el contenido que está alrededor de mi anuncio, porque finalmente va a terminar impactando en cómo la gente percibe a la publicidad. Y por otro lado, evitar formar parte o al compañero incorrecto. Y acá, la verdad que la solución es testear, bueno, ver cuál es el partner que mejor me conviene según la estrategia de mi marca y la estrategia de mi campaña. Bueno, espero que les haya servido mi charla y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.